¡Hola! ¿Qué tal? ¿Youtuberas? Amigas, amigas, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo os voy a hablar sobre una cosa. Por eso este vídeo es un vídeo aviso. Sí, dice, ¿qué tienes que avisar? ¿Es algo grave? ¿Pasa algo malo? ¿Qué? 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 No, no es nada ni grave, ni problemático, ni nada. Simplemente que no es porque no tenga ideas para el canal, eso sí tengo ideas. Sino que llevo un tiempo pensando en hacer una serie sobre los coches de cars. Pero tengo un problema. Y diréis, ¿cuál es ese problema? ¿No sabes la historia? ¿No sabes qué protagonista poner? En realidad no es el problema. El problema es que no sé cómo llamar a la serie. Y es en plan... No lo sé. Estoy bastante perdida. No sé cómo llamar a esa serie. Y estoy completamente fastidiada en ese sentido. He intentado pensar nombres y a quién poner en esa serie y pues tengo pensado poner a varios de los corredores nuevos. Pero de momento pues no estoy muy segura qué nombre le puedo poner a esa serie y estoy comiéndome la cabeza en plan para pensar una serie y empezarla cuanto antes. Pero como tengo el problema ese que no sé qué título para decirle a la serie, pues me cuesta pensar. Sí, es un poco mierda, pero es así. Pero bueno, ya iré pensando poco a poco Bueno, si habéis visto hay un montón de series del canal Que, como diría, las tengo o canceladas O digo que las voy a subir y no las subo Y es porque varias de esas series, por ejemplo la serie The Cut Es decir, cuando la empecé, sí me gustó La subí, subí dos o tres capítulos y yo qué sé y todo eso Pero luego cuando ya me puse, es decir, ya voy a cambiar Puto WhatsApp, estate quieto Cuando ya pues tenía de nuevo el juego, pues No me apetecía seguir jugándolo Era en plan, no, no quieres jugarlo Es decir, te tengo ahí, pero no quiero jugarte Lo mismo me pasó con MySync Que es el juego ese de los sim Que me pasó completamente lo mismo Que sí, lo jugué uno o dos capítulos y todo eso Pero luego me aburrí y lo dejé de jugar Tal cual, no sé por qué es algo que me pasa siempre Y lo mismo me pasa con otras series Como por ejemplo, la serie esta de la juguetería La segunda temporada Porque vamos por la segunda temporada Si no lo habéis visto, pues Veis, entráis en la juguetería temporada 1 y temporada 2 Y ahí ves todos los vídeos Y ahí lo que tengo es que me acabó las ideas Completamente no sabía ni qué idea ponerle, ni qué hacer, ni nada Por eso la tengo cancelada Y es un poco mierda Lo mismo me pasó con la serie Bueno, parecido, no tan igual Pero sí, parecido Porque, bueno, con la serie Desafío Faccionista Esa serie la empecé porque Bueno, llegué a ver vídeo de gente que hacía esta serie Y me moló Pero quería que en los vídeos participaras todos ustedes Y pues en ese pesquito de puga Pues no me apoyaba nadie Por decirlo de alguna manera Nadie Es decir, sí, podías encontrarte a gente suscrita al canal Y todo eso Pero nadie apoyaba en plan Ah, quiero que se vaya esa No, quiero que se vaya la otra Oh, esa Esa lobo Esa se vistió mal No, aquella Pues no Porque sí Porque Y era en plan Esa serie A ver si consigo Pues Volver a continuarla Quiero continuarla realmente Pero No sé Puedo de momento Pero ya iré averiguando si puedo o no Luego está La La serie de Disney Magical King World Creo que se llamaba así Sí Se llamaba así En la que La mayoría De personas que lo juegan Son ingleses Y yo La única Española ¡Cómala! ¡Bien! Y esa serie Pues la dejé de subir Porque No sé La verdad es que no sé Por qué dejé de subir esa serie Pero Tranquilos La volveré a subir Seguramente esta noche Pues irá a ver un vídeo Y Lo suba Sí Lo suba Quizá 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 Pero bueno ¿Qué más os tenía que contar? ¡Ah, sí! Ya me acuerdo Casi me olvido de lo que tenía que decir ¡Qué guay soy! ¡Ah, sí! ¿Qué os tenía que decir? ¡Ah! Ya me acuerdo Que Voy a volver a patrocinar canales Sí, recordáis cuando patrocinaba canales Pues he decidido volver a patrocinar De momento tengo una persona A punta de la lista Para patrocinar Y tengo pensado patrocinar a varios más Que son canales pequeños ¡Cómo no! ¡Cómo no! Porque Me apetece Me apetece hacerlo Y hace un mes que no lo hago Sí Sí Un más Os podéis quedar En plan What the fuck Sí Hace un mes que no hago eso Sí Es muy raro Lo sé Sí 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 Pero bueno Me apetecía hacerlo Y Espero que os parezca bien Y todo eso Y si creéis que os patrocine Si no lo he hecho antes Pues Vale Y si no Pues lo volveré a hacer Porque Es que no me acuerdo Tendría quién es patrocinado ¡Yuhuu! No, en serio No me acuerdo Tendría que mirarme Esos vídeos Para saber A quién es patrocinado Y a quién no Pero bueno No hay problema con eso ¡Pasa guagua! Ya pasó ¡Viva la pepa! ¡Maldita guagua! Que pasan todo el día ¡24 horas del día! ¡Bien! Bueno Otra cosa Que os iba a contar Era Que Si sabéis En el vídeo En el vídeo De mi nuevo coche S4 3 Me puse a buscar Por internet A ver cuántos Corredores me faltaban ¿Y sabéis cuántos Me quedan por conseguir? ¿Sabéis cuántos? ¡Cinco en total! Y en plan ¡Wow! Solo me quedan cinco Solo me quedan cinco Solo me quedan cinco ¡Bien! Y caldabeluso Pero no la que lleva El signo de inocu Esa no Esa no la quiero Esa que se me ya está Pero no lo quiero Sino La normal Porque sí Y A Raymas Queen Del nuevo diseño Pues No lo quiero Primero porque tendría que buscar Un nombre Para ser Raymas Queen Como mi Paso 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 Y Seguramente Estaréis preguntando ¿Cómo hay que buscarle un nombre Si se llama Raymas Queen? Vieres Yo tengo varios Raymas Queen Y a todos Menos a todos Que se llaman igual Que se llaman Raymas Pero el resto De Raymas Queen Pues tienen diferentes nombres Sí Me gusta ponerle nombre A los Raymas Queen Porque estoy Súper guay Pero bueno Luego Hace Unos pocos días No me acuerdo ¿Qué día fue? Pero Me pasó algo Impresionante Y te dije ¿Qué? Resulta que soñé Con Cars 3 Sí Sí Soñé con eso Y ahora mismo En Wattpad Estoy Subiendo una historia De eso Sí Y te dije Pero si aún no ha salido En película Me está contando Sí Mi cerebro es así Cuando Cuando estoy Muy entusiasmada Con algo Pues sueño con eso Y se transmiten En mi sueño Viva la pepa Sí Así Me transmiten mucho Si no Si no Mirar las dos historias Que publiqué In Wattpad De hermanos Gimelo de Aceble O el amor Entre ¿Cómo era? El amor Entre Gidoro La tropa Y ya veré Y ya veré Cómo subo los vídeos ¿A qué me refiero? Porque tengo una carpeta llenada De todos los vídeos Que voy subiendo Depende del día Pues subo dos O tres O cuatro Según cómo se me cruzan Los cables Pues subo vídeos Pero nunca Pero nunca dejo De subir Dos vídeos En plan En plan Pasan dos días O tres Y subo vídeos ¿Pasan cuatro o cinco? No No permito Que pasen cuatro o cinco días O una semana O un mejor No Porque sé que a la gente Le gusta disfrutar los vídeos Etcétera Ah, por cierto También Tengo que hacer un vídeo De ¿Por qué odio el rap? Que sí Me lo han pedido Me lo ha pedido una persona Que es Chris Pro Que es un amigo mío Que quiere saber ¿Por qué odio el rap? Y el reggaetón Es esta A mí lo odio Pero el rap Lo odio Más Que el reggaetón Y también Y tengo que explicar Ese motivo Además De que tengo que explicar Algo Que no me acuerdo Lo que es Ahora que tengo Tengo la memoria De un pez Viva la pepa Que No, en serio No me acuerdo No me acuerdo Lo que tenía Que decir No, de verdad No me acuerdo Cuando No puedo Le pongo en la descripción No me acuerdo De verdad Que 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 Dios Así que Nos vemos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y bye Y sé que lo he repetido Dos veces Pero me da igual Adiós Adiós No me acuerdo